... Salud amigos, tripulantes de nuestra querida, contaminada y única nave espacial. La misma que, desde la última vez que nos vimos por estos medios, ha dado otra vuelta sobre su eje imaginario y, por supuesto, vaya que sigue generando acontecimientos en pleno desarrollo. Los últimos, últimos los tengo aquí. Ustedes saben que aquí no usamos teleprompter ni necesitamos su apoyo, pero como hemos cambiado la pauta sobre la marcha para variar, aquí vamos. Hay una muy fluida situación internacional y quiero comenzar por hacer algunas puntualizaciones. Sobre este particular, tenemos aquí, ojo, además tenemos un invitado muy especial porque vamos a hacer la manera de tocar las heridas abiertas del área internacional con un muy distinguido profesional, que ya verán quién es. Vamos a la investigación de Estados Unidos contra países extranjeros por falsas causas para la seguridad nacional. El energúmeno de la Casa Blanca se siente con derecho a juzgar, también está cansando un poco puertas adentro y le tienen ganas. Cuando cometa un error, olvídense de Watergate. Bueno, vamos a empezar por las antípodas, aquellas que cuando fuimos la primera vez todo el mundo andaba en bicicleta, ahora todo el mundo anda en carro su último modelo. Nadie le regaló nada a los chinos, tuvieron que ganárselo a pulso. Y aquí tenemos un documento muy interesante y tiene que ver con la seguridad nacional y veamos el contenido. Estamos en Washington, Estados Unidos, sin acceso a la parte china. Este es uno de los ángulos, por supuesto, de la Casa Blanca y el Congreso, la cúpula infalible. Y las frecuentes investigaciones de Estados Unidos contra países extranjeros en nombre de la seguridad nacional son en realidad una falsa excusa de su intento de promover proteccionismo comercial. Si no pueden competir, bueno, proteccionismo. Y mantener la hegemonía que van perdiendo, ¿no? De un comentario publicado el martes en un sitio web, China Radio Internacional, de Grupo de Medios de China, el siguiente texto completo del artículo. La seguridad nacional de Estados Unidos significa una situación en la que ellos creen que está bajo amenaza. Esa es una afirmación muy a menudo escuchada cuando Washington intenta frenar las importaciones de bienes como acero, aluminio, vehículos y autopartes. Y cuando los legisladores estadounidenses deciden volverse en contra de los inversores extranjeros o incluso ahuyentar a los estudiantes y a los académicos chinos. Según el consenso internacional, la seguridad nacional generalmente significa que el poder, la soberanía, la unidad, la integridad territorial de un Estado, el bienestar de su población, el desarrollo económico y social sostenible y otros intereses nacionales importantes están libres de amenazas y amenazas externas. Tienen claras connotaciones y límites. Pero hoy en día, el Estado más poderoso del mundo, según parecen seguir siendo, ha causado una lluvia de acusaciones a los que compiten con ellos y ha utilizado el concepto como una herramienta para promover el proteccionismo comercial y para mantener su hegemonía. Ellos que hablan siempre de libre comercio, ¿no? Entre los años 80 y principios del 2000, Estados Unidos lanzó 14 investigaciones de la sección 232 para determinar el efecto de la importación en su seguridad nacional. En ese momento era poco común que los Estados Unidos impusieran sanciones comerciales a nombre de la seguridad nacional. Solo dos de los 14 casos desencadenaron medidas de seguridad nacional. Sin embargo, Washington parece haberse vuelto cada día más inseguro. Y esto lleva a los responsables de la formulación de las políticas a considerar productos de hierro, acero, importados y aluminio, vehículos y autopartes, ¿sí? Y el talento de empresas y tecnologías avanzadas, todas los consideran una amenaza para la seguridad nacional. Muchas investigaciones de la sección 232 han sido lanzadas. Incluso hubo una emergencia nacional y declarada el mes pasado por una supuesta amenaza contra la tecnología estadounidense causado por la firma de tecnología líder de China, Huawei. Y esto plantea la pregunta, ¿quiénes pueden amenazar la seguridad nacional de Estados Unidos dado el número uno en el mundo en términos de fuerza militar, tecnología y economía? La respuesta, nadie. La seguridad nacional de Estados Unidos no está en riesgo. Más bien, algunas figuras en Washington están utilizando afirmaciones sobre la seguridad nacional como un arma para atacar a los socios comerciales que compiten y avanzar en su agenda. Bueno, estamos en el ámbito en que Joe Biden también tiene un maniquí. Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, hizo declaraciones. El energúmeno de la Casa Blanca no para de hacer bla, bla, bla. Y ya dejamos este documento que nos trae a los últimos casos. Frecuente uso indebido de la seguridad nacional por parte de Estados Unidos no solo perjudica a sus socios comerciales, también impacta el sistema de comercio internacional y la confianza del mercado global. Esto perjudica los intereses también de Estados Unidos y además de perjudicar el juicio de Washington en caso de encontrarse con una amenaza real. Y esa es quizá la mayor amenaza de todas las seguridades en el ámbito respectivo para Estados Unidos y en el intercambio comercial. Bueno, Joe Biden es un maniquí. Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, caminando hacia los periodistas y dice... Bueno, escuché que Biden quiere quién es el perdedor. Quiero decir, nunca obtuvo más del 1%, excepto que Obama lo sacó del basurero y ahora parece que está fallando. Parece que sus amigos de la izquierda lo van a alcanzar muy pronto. Pero escuché que toda la campaña es el éxito de Trump. Mire lo que hizo la administración Obama en términos militares, en términos de seguridad, en términos de otras naciones, en términos de casi todo. Gran parte ahora afortunadamente para todos están aquí, se ha volcado esta tendencia. Pero mire, cuando un hombre tiene que mencionar mi nombre 76 veces en su discurso, lo que significa que está en problemas. Tom Biden, el expresidente, se la toma y se la devuelve. Como solíamos decir en el negocio de mi amigo Donald Trump, el presidente Trump está en Iowa hoy... ...y porque espero que su presencia aquí sea un evento de clarificación, porque los agricultores de Iowa... ...han tenido que pasar por situaciones bastante comprometidas y están aplastados por su guerra arancelaria con China... ...y nadie lo sabe mejor que la gente de Iowa. Él piensa que ser duro es genial. Bueno, es realmente fácil ser duro cuando alguien más es el otro el que absorbe el dolor. Y Trump dice picado, ¿no? Joe Biden pensó que China no era un competidor del hielo. Biden es un maniquí. Joe Biden pensó que China era otra cosa. China ganó 500 mil millones de dólares en un corto periodo de tiempo contra Obama, Biden y durante muchos años. Para eso justo son ellos. China es un gran competidor en este momento. China quiere hacer un trato muy malo y yo soy ahora quien está retrasando el trato. Bueno, Joe Biden dice, este es un tipo que hace todo lo posible para separar y asustar a la gente. Se trata del miedo y el odio. Se trata de cuando llamas a las personas los nombres que él llama. Ningún presidente ha hecho algo así, por el amor de Dios. Quiero decir que es extraño, perjudicial y entonces creo que él es realmente una amenaza para nuestros valores fundamentales y una amenaza para nuestra posición en el mundo. En las ceremonias del día de, fue sorprendente para mí que estuviera tuiteando ataques a todo el mundo, desde el alcalde de Londres, Brett Milder, y encontró tiempo todavía para perseguir a Brett Milder, por el amor de Dios. En medio de la ceremonia del día de, la verdad, parece una broma de mal gusto, ¿no? Un lugar para reparar relaciones aliados y continuó dañándolos. Bueno, la historia es que hablando en Iowa, martes 11 de junio, abrazantes de Donald Trump, el candidato demócrata a la presidencia Joe Biden rompió las políticas comerciales del presidente republicano diciendo que los agricultores estaban atrapados en ese fuego cruzado. Estamos en el Congreso, la Cámara de los Estados Unidos, recuerden, Cámaras son los representantes y el resto del Senado. El Congreso aprueba la autoridad de mantener a los asesores de Trump que ignoran las citaciones. Y aquí, el Poder Judicial, Harold Nadler, dice, a pesar de las continuas tácticas de demora y la distracción, Trump y la administración continuaremos responsabilizando a este presidente ante el pueblo estadounidense. La resolución aprobada hoy permitirá que el Congreso haga cumplir nuestras citaciones en los tribunales para que podamos llevar a cabo nuestro deber constitucional de supervisar, descubrir evidencia y escuchar a testigos claves. Continuaremos trabajando con la fe puesta en el fiscal Barr y el Departamento Asesor Especial de Mueller, como anunció ya nuestro acuerdo con el departamento. Nos moveremos lo más rápido posible para ir a la corte contra Don McGahn, ex abogado del presidente, y luego los testigos posteriores que desobedecen una situación del comité. Vamos a ir rápidamente a la corte para tener acceso al material del gran jurado del informe Mueller. Continuaremos nuestras audiencias y trabajaremos en la investigación relacionados con lo que se descubrió en ese informe. Bueno, Trump se burla del acuerdo con México y busca gran acuerdo ahora con China. El resultado es que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, hablando sobre el acuerdo de México, el comercio con China, y el asilo para los venezolanos, vean dónde está metiendo el dedo en el ventilador, Washington, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y aquí están los reporteros. Y dice, es un acuerdo donde todos dicen que la situación se puede mejorar, pero por lo que pasa con el presidente del comité judicial de la Cámara de Representantes, en su panel, se moverá más rápido de lo posible para acudir a tribunales y obligar al ex abogado del presidente Donald Trump a cumplir con la citación del comité de la cual se ha hecho un loco. En ese sentido, el presidente de los Estados Unidos, saliendo aquí, hasta se ha puesto más discreto aquel peinado que usaban, que parecía un trampolín, está un poquito más recortado, sale mostrando y dice, este es el acuerdo que todos dicen que no tengo, no porque voy a dejar que México haga el anuncio en el momento oportuno desde México, quiero hacerlo, ellos quieren hacerlo, pero está el acuerdo, es un proceso muy simple. Esta es una página, una página de un acuerdo muy largo, muy bien, muy bueno para México como para Estados Unidos. China es un gran competidor y en este momento China quiere hacer un trato muy malo, soy yo en este momento, estamos retrasando el trato y vamos a hacer mucho con China o no estaremos haciendo un gran acuerdo. Trato en absoluto. Esperamos reunirnos con el presidente Xi, en breve, creemos que nos reuniremos con él en el G20 y tenemos una muy buena relación. Tuvimos un acuerdo con China, luego volvieron al acuerdo, nos dijeron que no quieren tener cuatro puntos principales, cinco puntos principales, así que lo cambiamos, pero tuvimos un acuerdo con China, y a menos que vuelva ese acuerdo no tenemos ningún interés. A otra pregunta dijo. Bueno, viendo esto, refiriéndose al asilo para los venezolanos, estamos muy involucrados con la crisis de Venezuela, es una cosa horrible, una situación horrible. Se ha estado gestando durante muchos años, realmente comenzó en la peor forma durante el gobierno de Biden y de Obama, pero he gastado durante mucho tiempo con este tema, y así que estamos analizando muy fuertemente el mismo. No quiere más nada y se va. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, le dio a los reporteros un vistazo de lo que hoy fue un acuerdo con México, el martes 11 de junio, y ofreció algunos detalles al mismo tiempo, habló sobre el comercio con China, y el asilo para los venezolanos. Se dirige al helicóptero que es conducido y está bajo el control de la infantería de Marina, y cuando él sube a ese helicóptero, comienza a llamarse Marino 1, en referencia a la infantería de Marina, el Marine One. Mientras tanto, y él no ponga el pie arriba, sigue siendo el helicóptero de auxilio presidencial. A partir de este momento se llama Marino 1, y todas las torres de control saben a qué se refiere. Bueno, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, le dio a los reporteros el vistazo de lo que dijo que era el acuerdo con México, y ofreció algunos detalles. La prestigiosa cadena RT nos ha brindado unos puntos de vista interesantes. Trump insiste en que hay un acuerdo secreto con México. El presidente de Estados Unidos mostró a los medios una hoja a la que aseguró que se encuentra lo acordado con el país latinoamericano, y Trump insiste que hay un acuerdo secreto con México. Trump sostiene una copia del supuesto acuerdo secreto, hay que creerlo que es lo que tiene en la mano, con México, y dice que el acuerdo entrará en vigor cuando él lo quiera, contradiciendo la versión del gobierno mexicano de que no hay ningún pacto velado. Antes de abandonar la Casa Blanca, rumbo a Iowa, en el helicóptero presidencial, Trump se acercó a la prensa y agitó una hoja de papel sin mostrar contenido. Ese es el acuerdo que todo el mundo dice que no tengo, voy a dejar que México haga el anuncio sobre su contenido en el momento adecuado, aseguró. Al ser cuestionado sobre si él podría hacer público el contenido del acuerdo, el presidente estadounidense dijo tener la facultad para hacerlo, así como para que entre en vigor cuando él lo decida. Protagonismo, ¿no? Si los números de inmigrantes que llegan a Estados Unidos no bajan mucho, podría revelarlo. Esto entra en vigor cuando yo quiera, y es una opción que yo tengo. Bueno, Trump, como de costumbre. Donald Trump, durante el evento de Grand Rapids en el estado de Michigan, imagen del 28 de marzo de 2019, acuerdo a México-Estados Unidos, ¿será un triunfo para Donald Trump o es otro bla, bla, bla? Bueno, esto está por verse. Y en todo caso, Trump informó que su país y México fabricaron otra parte del acuerdo de inmigración y de seguridad, alcanzado la semana pasada, y que sería revelado en breve y aseguró que el nuevo pacto necesitará de la aprobación del legislativo mexicano. No obstante, advirtió que en caso de rechazarlo, Washington restablecerá los aranceles. Es decir, el garrote te lo estoy mostrando. El titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores de México, Marcelo Ebrard, negó que hubiera un acuerdo secreto y desmintió que se hubiera pactado la compra de productos agrícolas a su vecino del norte, como se ha especulado. No hay ningún acuerdo, ninguna especie que no se haya dado a conocer. Todo lo que estoy diciendo lo dio a conocer desde viernes y estamos detallando. Pero lo que acordamos es un acuerdo migratorio. Lo comercial no está en ese documento, apuntó el encargado de la Política Exterior de México. Bueno, el energúmen de la Casa Blanca tiene cara dura para todos, ¿no? Trump insiste en que sí hay un acuerdo secreto con México y México le acaba de demostrar que no. Bueno, estuvimos en la reiteración de los conceptos, el ping-pong va y viene, y obtuvimos uno de los más grandes y más importantes archivos de material filtrado, alguno en años. Contiene chats, audios, videos y documentos secretos de los fiscales y del juez, hoy ministro de Justicia, ¿de quién? También de Bolsonaro, Sergio Moro, que fue quien apresó a Lula. Y esto revela una vasta conducta perniciosa e impropia. Glenn Greenwald dice, nosotros publicamos tres artículos hoy como un comienzo del reporte de este explosivo archivo sobre Brasil. El primero, nuestra explicación de lo que es este archivo, que contiene, cómo nosotros lo obtuvimos y qué principios nosotros estamos usando para poder hacerlo público. Glenn Greenwald dice, nosotros también publicamos un artículo con numerosos chats encriptados sobre los fiscales y Cardwash, que es la traducción en inglés de Lava Jato, el escandalazo de Brasil, anticorrupción. Esto prueba la sospecha que ellos venían vehementemente negando y que ellos estuvieron motivados explícitamente para impedirle a Lula y al Partido de los Trabajadores que ganaran las elecciones de 2018, con lo cual estaban prácticamente seguros de obtenerla. Y sigue Greenwald, también verdaderamente explosivo. Sergio Moro, entonces era juez, pero ahora es el ministro de Justicia del presidente Jair Bolsonaro, secretamente complotó con los fiscales para construir el exacto caso criminal a la medida de Lula, siendo entonces el juzgado una vulgarmente ostentosa violación de la ética judicial y de la básica casuística. En suma, el proceso que llevó a la prisión a Lula da Silva, y que lo hizo inelegible para ser candidato, cuando tenía grandes posibilidades de ganar. Él pavimentó el camino para la ascensión de Bolsonaro al poder, y atiza esto por la conducta antijurídica, politizando el abuso del poder y el engaño, todo lo cual nos será revelado debido a esta masiva fuga de archivos y sus secretos. También de la web de la cadena RT, The Intercept Brasil, develó charlas entre jueces y fiscales que ponen en duda la investigación que mantiene preso al expresidente brasileño. ¿Guerra judicial en Brasil? ¿Cómo afecta a Lula las revelaciones sobre Lava Jato? En Río de Janeiro, Pilar Olivares dice, ¿Recuerdan el escándalo conocido como Lava Jato, el golpe institucional contra Dilma Rousseff? ¿Tienen presente que el expresidente Lula da Silva no pudo competir en las elecciones en la que era el candidato favorito de los brasileños y que todavía sigue preso? El escándalo del departamento de lujo, supuestamente fruto de actos de corrupción, el triunfo de la ultraderecha al poder, los aplausos internacionales al entonces juez Sergio Moro y su asunción como ministro de justicia son algunos de los capítulos locales de lo que se denuncia en Latinoamérica. Ahí desatada una guerra judicial. Los audios, videos y documentos revelados por The Intercept Brasil vuelven a dejar el guión al desnudo. El caso empieza a dar un giro inesperado. La revelación puso en duda la investigación que llevó a Lula a la cárcel. El impacto fue alto a nivel internacional y local. Al día siguiente, la segunda corte del Supremo Tribunal Federal reanudó el debate sobre un recurso de Aves Corpus que se había presentado para que liberaran al expresidente. Y además, el Consejo Nacional del Ministerio Público de Brasil anunció que va a investigar el intercambio de mensajes entre fiscales de Lava Jato y el juez de la misma causa, ahora ministro, Sergio Moro. Está la historia de una filtración. El medio recibió por medio de una fuente anónima que habría realizado hackeos. Años de archivos y conversaciones privadas del equipo de fiscales detrás de la investigación Lava Jato. En síntesis, se puede ver a jueces y fiscales organizarse para perjudicar a Lula y a Moro, cosa que por ley tienen prohibido. Lava Jato es el lavado con agua a presión, ¿no? El lavado a chorro. Dirigida por Grant Gingwell, premiado periodista, que en 2013 publicó las revelaciones de Edward Snowden, la intervención de la Internet paralizó y analizó el material, lo puso resguardando a servidores fuera del país y lo reveló en forma de tres artículos. El primero relata cómo obtuvieron la información y con qué criterio la publican. No muestran nada personal, solo que implica el interés público. El segundo cuenta cómo se tramó el modo jurídico de impedir que Lula da Silva pudiera dar entrevistas a los medios de comunicación antes de las elecciones, ya que evaluaban, podía beneficiar ya no a él, a quien lo dejaron sin candidatearse, sino al partido de los trabajadores en su conjunto. En la tercera nota se muestra que el propio fiscal tenía dudas respecto a las denuncias contra el expresidente hasta unos días antes de hacerla y que el juez de la causa, que se supone debe ser imparcial, opinaba y daba consejos sobre la intervención que más tarde él mismo juzgaría. En todo momento es explícito que los motivaba el deseo de que el partido de los trabajadores de ninguna manera ganara las elecciones de 2018, incluso una fiscal cuenta que rezaba para lograr el milagro de que el PT no volviera al poder. Y la entrevista, una de las principales estaciones de Intercept, remite a una historia muy particular. El 28 de septiembre de 2018, menos de 10 días antes de la primera vuelta de las elecciones brasileñas del 7 de octubre de 2018, un juez de la Corte Suprema autorizó que Lula da Silva, entonces condenado a 12 años de prisión por corrupción, diera entrevistas a los medios y fue en respuesta a un pedido del diario Folha de Sao Paulo, Sergio Moro, ministro de Justicia de Brasil, durante el encuentro entre los presidentes Jair Bolsonaro, Mauricio Macri, en nada menos que Plan Alto en Brasilia, 2019, Usley Marcelino, y lo firmaba la agencia Reuters. Ni bien se conoció la decisión, el grupo de chat Telegram, entre fiscales que ahora salen a luz, se puso al rojo vivo, empezaron a pergeñar cómo bloquear esa decisión, incluso explicitaron su temor a que el Partido de los Trabajadores volviera al poder. Según la publicación, pasaron horas hablando de esto y textualmente dijeron, parecía más una reunión entre operadores anti Partido de los Trabajadores que una conversación entre fiscales supuestamente imparciales. Qué chiste repugnante, tipeó una de las fiscales, que después agregó que le parecía un circo, ya que estaba preocupada por un posible regreso del Partido de los Trabajadores, con lo que la entrevista a Lula podía colaborar, y que rezaba mucho a Dios para que un milagro los salvara. ¡Mafiosos! Respondió el fiscal. En paralelo, Delta Dalagno, procurador de Brasil, chateaba con una amiga y lamentaba lo de la entrevista entre ambos y quedaba claro que el efectivo era impedir el regreso del Partido de los Trabajadores. Según la información, queda el descubierto que los fiscales más poderosos de Brasil, que han pasado años insistiendo en que son nada políticos, intentaron evitar que el Partido de los Trabajadores ganara las elecciones presidenciales del 2018 al bloquear y debilitar una entrevista previa a la elección del propio expresidente Ignacio Lula la Silva. El resto está en el propio artículo de RT. En este sentido, y en este momento, me permito citar al doctor Reinaldo Bolívar. La caracterización de la información mundial está en manos de tres corporaciones, Time Warner, News Corporation y Bert's Man. Ellas son las corporaciones transversales de la comunicación, propietarias de prensa, televisión, revistas, radio, música, internet, todos los medios de comunicación. CTC son empresas de comunicación y su actividad consiste en producir, distribuir a quienes tienen servicios de información, entretenimiento y cultura, son accionistas y franquicias y franquicias de otros medios en el mundo que siguen su línea editorial. Y los medios de comunicación tienen ahora un carácter ideológico. Lo usan con un sentido bastante práctico para derrocar a algunos gobiernos. y sigo diciendo esto porque aquí tenemos al hombre en persona y tendremos el honor de entrevistarlo. Bienvenido, compañero. Tiempo que no nos veíamos. Ponte cómodo que esto va a ser interesante. Y dice, las CTC marcan pauta cultural de todos los medios incluyendo las redes sociales y aquí lo tenemos en el estudio. El doctor Reinaldo Bolívar licenciado en estudios internacionales y con especialidad en esta materia. Bienvenido, Reinaldo. Qué gusto tenerte aquí. Gracias, Walter, por esta nueva invitación. Bueno, honrar, honra. Eso se llama retroalimentación. Si se manejan bien los volúmenes no ocurre, pero así se caen los aviones, tú sabes. De todas maneras, como no tenemos paracaídas, mejor que no se repita. Bueno, cuéntame. Esto que ha sido un prolegómeno realmente impresionante, ¿cuál es tu enfoque? hace poco estaba viendo el programa que hacía tanques, bombas, aunque sigan notando. Bueno, tuvimos una falla técnica ajena a nuestra voluntad, no tiene nada que ver con la promoción del programa, pero queremos humildemente solicitarle que disculpen esto y agradecer su fidelidad de ese lado del receptor. Bueno, como les decía, aquí tenemos a nuestro ilustre visitante que tiene todas las horas de vuelo. Bueno, querido Reinaldo Bolívar, doctor, licenciado en estudios internacionales y con especialidades en esta materia y para entrar en materia, ¿qué nos puedes decir de esta actualidad tan anecdótica que estamos viviendo? Para, como comentaba, sobre la guerra informativa, el programa que tú abordabas en estos días con Carlos Lanz y que hoy hacías en el preámbulo algunas menciones. Sabes que, efectivamente, estamos en una guerra de la cuarta generación y sería, o es muy importante abordar quién genera la guerra, quién está detrás de todo esto y yo justamente quería enfocarme en la cita que tú hiciste hoy, en la cartelización de la información por tres grandes corporaciones que la transrealizan la comunicación, como son la Time Warner, ahora AT&T, la New Corporation, y una empresa alemana, la corporación alemana, la Berleman. Esta empresa, Walter, o estas corporaciones, congregan en sí mil quinientos periódicos, grandes periódicos, como el New York Times, el Washington Post, el Guardian, por ejemplo, el País, el Mundo, los libros españoles, congregan mil doscientas cincuenta revistas, las Forbes, por ejemplo, la Times, entre otras. Congregan o controlan, creo que el término exacto es controlan, mil quinientas televisoras, más grandes televisoras del mundo, ubicadas por casi todo el mundo. Habría que hacer la salvedad con China, particularmente, que advertida lo que viene pasando con esto de la canalización de la información y de las comunicaciones, ha venido creando su propio mundo de comunicaciones y de multimedia. además de esto, yo te decía, no mil quinientas televisoras, mil quinientas televisoras y nueve mil emisoras de radio ubicadas por casi todo el orden. Es decir, estas corporaciones que transverlizan la comunicación, no solamente dictan la línea editorial, producen los contenidos y alguien dirá, pero es que estamos en el mundo de las redes, las redes sociales, como gustan llamarlas, pero es que los mayores contenidos de las redes sociales, Twitter, por ejemplo, en el caso del mundo en Ciental, los si no tienen su propia red Twitter, web, los contenidos que van a estas redes sociales son producidos por estas grandes corporaciones. Cualquier, trae aquí una, una, un apunte, mira, cualquier televisora, cualquier medio, cualquier cablera, por ejemplo, la News Corporation, la gente aquí ve, me permito nombrar algunas cableras como DirecTV, por ejemplo. Claro. De donde, ¿quién controla DirecTV? la News Corporation, quien controla las grandes cadenas noticiosas como la Fox, la CNN, la BBC de Londres, la News Corporation, o la Taiwander, o la AT&T. La producción de contenido es fundamental porque la producción de contenido va a incidir en un fenómeno que llamó Fernando Ortiz, un apólogo cubano, la transculturización. La transculturización se produce cuando una tercera cultura fuerte en poderío económico, en poderío militar, entra a una cultura, a otro país, y empieza a posicionar sus propios conceptos, su visión de vida, su religión, su lengua, su modo de producción, entre otras cosas. Eso va produciendo de manera, atención acá, no de manera fuerte, guerra, sino de manera paulatina. cuando estas grandes corporaciones se cartelizan, en sí están facilitando que los contenidos lleguen de manera más directa a los diarios, cuando estaban, cuando los diarios eran los principales comunicadores, a las televisoras. Por ejemplo, Walter, mientras en América Latina se produce un libro, en Europa y Estados Unidos se producen diez libros. Es la gran diferencia que hay acá, ¿no? En las universidades, los libros más leídos, los libros más consultados son los libros de producción europea. Los libros de producción latinoamericana, producción africana, producción asiática, son de consulta casi rara en este caso. Los grandes pensadores que consultan muchos de nuestros filósofos, estudiantes de las ciencias sociales, jurídicas, provienen de Europa. Europa tiene la mayor producción editorial del mundo. Atención, no es que allá tengan más pensadores o pensadoras que nosotros, es que tienen mejores medios, tienen mayor economía para que sean distribuidas y estas corporaciones de las cuales estamos hablando se ocupan principalmente de la distribución de los contenidos. Penetran cualquiera de las grandes redes, te leo por ejemplo algunos casos de la New Corporation, dueña del New York Box, de Wall Street Junior, de Fox, de Direct TV, de Fort Dell, de Fort Field, de New Outdoor, de AOL, en todas las áreas. Estos contenidos van a ser reproducidos. Por ejemplo, las grandes disqueras, como las llamamos antes, que son las grandes productoras de música, posicionan a sus cantantes, pongo un caso, los grandes cantantes son las que tienen las cuentas de Twitter o Facebook con mayor cantidad de seguidores. cuando ellos reproducen o envían un Twitter, están enviando un contenido que le ha sido producido, que le ha sido un guión escrito, como tal, hay alguna de estas cantantes que llegan a 70 millones, hay algunos políticos que pueden superar cifras importantes, pero estamos hablando de 50, 60, 70 millones, que son los contenidos que luego vamos a reticular nosotros o a una otra persona. Pequeños micro videos que vemos en Instagram, en Facebook, en Twitter, en otras redes, son producidos por estas grandes corporaciones. Van entonces posicionándose en nuestra cultura, en nuestra identidad nacional, en nuestra escala de valores, en nuestra escala de valores. Entonces, por ejemplo, nos empezamos a extrañar porque, hablando nuevamente de la música, que es, digamos, que es lo más visible, ¿no? Hay que analizar muy bien lo que pasa con los contenidos musicales. ¿Quiénes son los grandes cantantes, las bandas, los grandes espectáculos, las letras o las no letras, que van desplazando nuestra propia música, nuestra propia cultura, nuestra identidad nacional? Y van relegando nuestra escala de valores en un proceso que han llamado desde los 90 globalización. Acuérdala, somos una aldea, pero esa aldea tiene una línea editorial, esa aldea tiene quien le produzca los contenidos, esa aldea tiene qué película vas a ver, qué serie comentamos. Van produciendo entonces un asunto que ya en su momento algunos pensadores, en este caso venezolanos, decíto uno porque es mi paisano, que es el caso de Juan Germán Rocio Nieves, guariqueño, que escribió el triunfo de la libertad sobre el depotismo, y allí advertía el gran poder cultural y comunicacional que tenía en aquel momento un conglomerado que se llamaba Iglesia. Fue la que por ejemplo dijo cuando hubo el terremoto de 1912 que esto era un castigo divino. Rocio escribió en su momento el catecismo de Nirgua para demostrar que no era ningún castigo, que simplemente era una cuestión de naturaleza. Don Germán se la traía. Entonces hoy en día nosotros estamos ante otra situación, nos escriben los guiones, nos escriben las letras, nos van posicionando los contenidos porque lo más importante de todo esto son los contenidos. Más allá de que uno pueda enviar un twitter con una noticia que está sucediendo, esa noticia ya tiene una alta carga ideológica y estos medios, estas corporaciones transversales de la comunicación se encargan de darle esa carga ideológica, lo cual entonces sustituye a las armas en algunos casos y pueden hasta dar golpe de estado porque te van diciendo cuál es la manera como debes vivir. en este momento por ejemplo hay miles de personas viendo este programa, algunos estarán muy contentes con lo que estamos diciendo y otros están diciendo este señor debe ser un socialista, un comunista porque está criticando a las grandes corporaciones que nos proporcionan entretenimiento, cultura, deporte, etc. informar, entretener, educar, son los mínimos que se le puede pedir. Pero cuál es la educación que están proporcionando, la transculturización que permea todo, por ejemplo permea lo que llaman el deporte rey, el fútbol, quién controla realmente el fútbol mundial, las corporaciones y la comunicación porque son ellos los que pueden pasar en sus canales de televisión, en sus satélites, en sus aplicaciones porque vamos para allá, no es solamente ahora la pantalla que usted está viendo en este momento, es que ahora en el teléfono que llaman inteligente, usted puede vernos por una aplicación que tiene Fox, que tiene Venezolana de Televisión, que compite allí, pero las grandes cadenas televisivas, las grandes medios de comunicación tienen aplicaciones, es decir, que ya se metieron también en las tecnologías de nueva generación para dar una guerra cuyo campo de batalla es la mente humana, ahí es la gran guerra y cuando no solamente resistimos sino que combatimos es que podemos ganar esa guerra, sino como tocaba decir, la escala de valores se va perdiendo y nuestros valores se transforman, que nos convertimos en defensores de otra cultura, de otro país, cuando una persona, por ejemplo, en el caso venezolano, pide intervención para Venezuela es que ha habido un proceso de transculturización que le hace ver que el valor más importante no es la identidad nacional, sino la identidad de un tercer país. ¿Qué salida le ves a eso? ¿Qué antídoto podríamos tener? El principal antídoto es empezar o continuar y masificar la producción de nuestros propios contenidos de manera como tú acabas de decir entretenida, informativa, para educar, que es el caso que están haciendo los chinos en este momento. Los chinos están creando tecnologías y los chinos tienen por ejemplo su propio whatsapp, whatsapp creo que se llama, donde hay todas las oportunidades, tienen su propio facebook, creo que se llama RedRen, algo así, ¿no? Tienen toda una serie de cosas para que su alternativa que debe ser una alternativa que guste, porque cuando nosotros estamos, a mí a veces me llama la atención cuando estamos peleando me quitaron mi cuenta twitter, me quitaron mi cuenta facebook, estamos haciendo una pelea inútil porque realmente ni es nuestra la cuenta twitter ni la cuenta facebook pertenece a esas corporaciones, entonces por tanto yo recuerdo que en los no alineados del año 2016 una de las cosas que decía es que los países no alineados los países del sur deben crear sus propios medios de comunicación, y el presidente Chávez dijo en Gambia en el 2006 economía banco del sur energía petro sur educación universidad del sur y medios de comunicación del sur radio y televisión en este caso hablaríamos de todos los medios como tal redes sociales multimedia para que no perdamos la guerra más importante que es la guerra cultural y allí creo que es hacia donde debemos ir bueno o sea que el presidente Chávez yo lo cité una vez porque fue un impacto estoy hablando con un miembro del cuerpo médico y no voy a decir ni qué nacionalidad ni qué sexo ni qué especialidad me dice mire yo tengo que decirle algo a usted lo mostré aquí alguna vez presidente Chávez en esas largas conversaciones en octámbulas decía tener satélite propio para tener soberanía fue la idea de este servidor Walter y tener también una transnacional de las informaciones para poder estar en la pelea porque si no estás en mira yo vine de cubrir algunos frentes de guerra en Centroamérica y me invita a la escuela superior de guerra naval hace décadas ya la vieja escuela queridísima y me dicen queremos que nos diga cómo está cómo lo ha visto usted y yo mire mi posición es que hay dos teatros de operaciones la crisis real sea política guerra económica lo que sea y el paralelo alternativo en los medios porque esto no lo para nadie el mundo interconectado tienes que ganarlo en el teatro de operaciones como empresario como militar como lo que sea y ganarlo al mismo tiempo en los medios de comunicación porque si no no estás en nada ¿sabes que Mohamed Gaddafi cuando vino a Margarita de 2009 él hizo la propuesta de la OTAS organización del tratado del Atlántico Sur porque todas las vías de comunicación principales marítimas aéreas satélites están en el norte desde América América del Sur hacia arriba Estados Unidos Europa mientras que hacia abajo África América América del Sur toda esa parte de la ecabora hacia abajo está huérfana de medios de comunicación no hay líneas aéreas que lo crucen no hay barcos que lo crucen no hay satélite que los cubra entonces hacia ahí debe ir y tal vez si nosotros los países del sur volvemos a discutir los elementos comunes podremos crear esa verdadera unidad que nos permita competir de tú a tú con esta lo que está pasando no basta unirse con China porque China también tiene su propio mundo podemos aliarnos pero tenemos que crear nuestro propio mundo comunicacional totalmente de acuerdo y hay que ganar la pelea en las dos fases hay que hacerlo bien y hay que saber proyectarlo bien a través de los medios yo te agradezco el tiempo que nos has dedicado debo cumplir como tripulante honorario del buque escuela Bravo Eco te invito a que te enteres cómo está la realidad aquí la información que nos envía la armada de la república bolivariana de Venezuela dice que el buque escuela Bravo Eco 11 en el 31º crucero de instrucción al exterior Caribe 2019 martes 11 de junio el adiestramiento teórico práctico de la tripulación y cadetes de la academia militar de la armada bolivariana junto a cadetes invitados de las diferentes academias de la universidad militar de la fuerza armada nacional bolivariana sigue su ruta hacia puerto progreso México se encuentra en posición geográfica 16 grados 59 minutos norte longitud 79 grados 58 oeste teniendo como punto prominente punta South Negril en Jamaica a una distancia de 118 millas náuticas presión atmosférica 114 milibar temperatura 29 grados centígrados vientos predominantes del este 20 nudos nubosidad dispersa tipo cirrus mar picada con olas de 1 metro 80 de altura que para esa embarcación es un paseíto porque es muy marinera y el glosario marinero dice Bergantín Goleta embarcación de dos palos el de proa en cruz con velas cuadradas y otros dos con velas cuchillas el personal embarcado de comisión realizó subida por alto hasta la cofa del palo mayor bueno cuando el palo mayor se mueve porque se mueve el barco subir hacia hacia arriba es una prueba de fuego y escuchamos la puerca una canción popular venezolana del género golpe tocuyano joropolarense el tocuyo estado Lara en arreglo de gran Rafael Suárez y jocosa interpretación del quinteto contrapunto el cual en nuestro concepto reúne mérito suficiente para ser postulado como patrimonio cultural de la humanidad por sus altas dotes culturales y musicales que se reúnen en tres continentes protagonismo además del cuatro venezolano y aquí tenemos la imagen buen viento y buena mar al bravo eco 11 y mucha agua bajo la quilla sabemos que nos ven vía satélite así que ese es nuestro deseo hasta aquí nuestro dossier de hoy espero que en las próximas oportunidades tengamos tiempo de desarrollar mucho más tu concepto y tu experiencia se dice que la experiencia no es transferible pero el conocimiento se puede transferir y quiero que sepas que eres invitado permanente por tu responsabilidad porque además estás ocupado de un área muy importante ¿no? dinos cuál bueno ahora tenemos el centro de saberes africanos americanos y caribeños desde donde estamos haciendo aportes en la investigación para la toma de decisiones estratégicas magnífico que así sea desde el estudio 3 de venezolana de televisión les habló Walter Martínez productor y conductor de dossier agradecemos la colaboración de la doctora Lida Zanoja Maneiro ahora me doy el lujo al fin de tener una productora y tenemos mucho que hacer todavía disponga usted de las cámaras señor director de la doctora